¿Qué tal amigos? Les hablo el director del grupo Odisea 2000, un saludo muy especial a Chile. Quiero presentar los éxitos de Odisea 2000 que llegaron a su corazón. El blog de Cumbio. Yo me enamoré de ti, tú no tienes bien de amarte a ti, ahora que te alejas de mí, y de mí solo te doy aquí. Un día sé que volverás, y tú muy tarde ya serás, cuando me pidas por favor, que te brinde mi amor. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Y vamos bailando, vamos gozando, siempre con el blog de Cumbio. Esto es Odisea 2000, para ti. Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado, acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado. Antonio Garicia Cortés. Antonio Garicia Cortés. Panchito, el reto, la que más quita, el retorno, el reto, la que más quita. ¡Dos mil! Yo creí donde tú querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías. Yo creí donde me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías. Mi juguete, yo fui para ti, llevaste con mi vida, también con mi amor Tuvimos que imagina, cuando me duele tu tradición Si que dirán que soy un tonto, perdonarte esta vez Si que dirán que soy un loco, no te confíes llamarme No llores más, quédate, no sufras más, abrázame No llores más, quédate, no sufras más, abrázame ¡Suscríbete al canal!